No me preguntes cómo sucedió, o si será cierto o tal vez no Solo sé que ahora estoy aquí, y no hago otra cosa que pensar en ti Pensar en ti, me resulta un tanto peligroso, pero qué decirte de lo hermoso Sobrepasar cada pensamiento, inevitable como mi alimento Por eso llévame contigo a donde vayas, que sin ti mi brújula me falla Llévame contigo a donde sea, contra vientos y mares Y va más allá del bien y el mal, no hay cosas que se le pueda comparar Y qué puedo hacer si ha sido así, yo sin ti ya no puedo vivir Por eso llévame contigo a donde vayas, que sin ti mi brújula me falla Llévame contigo a donde sea, contra vientos y mares Y qué puedo hacer si así son las cosas del querer Y no busques razón, cuando va mandando el corazón Y no hay quien pueda decirle que no, estás ciego igual que yo Por eso llévame contigo a donde vayas, que sin ti mi brújula me falla Llévame contigo a donde sea, contra vientos y mares Impresa el dinero. Llévame contigo a donde sea, contra vientos y mares Dar a donde sea, contra vientos y mares